¿Sabías que la repetición de una acción es la clave para desarrollar cualquier habilidad con éxito? Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Orozco y te doy las gracias por acompañarme a esta nueva lección de inglés. Estoy seguro que con estas clases de inglés en oraciones, estarás hablando inglés en días en vez de meses. Ya son más de 1200 oraciones y más de 500 horas de estudio de inglés que puedes aprender y practicar en mi canal. Si aún no te has suscrito a mi canal, entonces hazlo ahora mismo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Subo dos videos por semana los días lunes y jueves. No olvides dejar tu like y compartir mis videos en todos los grupos de inglés a los que perteneces en Facebook y en todas tus redes sociales y con todos tus familiares y amigos. Si deseas ver el video anterior, presiona aquí. De lo contrario, quédate hasta el final de este video para que aprendas, practiques y memorices las oraciones. Sin más que decir, y si estás listo para hablar inglés hoy mismo, comencemos. La pregunta es muy fácil. La pregunta es muy fácil. ¿Quién es el maestro? ¿Eres tú el alumno? ¿Eres tú el alumno? ¿Dónde está tu cuaderno? 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 ¿Dónde está entonces? I don't know I don't know No lo sé I know I know Lo sé He's in that room Él está en aquella habitación It's on the floor It's on the floor Está en el suelo It's not on the wall No está en la pared What is this? What is this? What is this? ¿Qué es esto? She's with me She's with me Ella está conmigo Is it a book? Is it a book? ¿Es acaso un libro? The map is not on the wall The map is not on the wall El mapa no está en la pared It's right there It's right there Está ahí It's right here It's right here It's right here It's right over there It's right over there Está por allá It's right down there 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 Está ahí abajo The question is very easy The question is very easy The question is very easy La pregunta es muy fácil ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro? Are you the student? Are you the student? ¿Dónde está tu cuaderno? Your name is not on the list. Your name is not on the list. ¿Tu nombre no está en la lista? Where is it, Dan? Where is it, Dan? ¿Dónde está entonces? I don't know. I don't know. No lo sé. I know. I know. Lo sé. He's in that room. He's in that room. Él está en aquella habitación. It's on the floor. It's on the floor. Está en el suelo. It's not on the wall. It's not on the wall. No está en la pared. I know. What is this? What is this? What is this? She's with me She's with me Ella está conmigo Is it a book? Is it a book? Is it a book? Is it a book? The map is not on the wall The map is not on the wall The map is not on the wall It's right there It's right there It's right here It's right here It's right over there It's right over there It's right on top It's right on top It's right down there It's right down there It's right down there The question is very easy The question is very easy The question is very easy Who's the teacher? Who's the teacher? Who's the teacher? Are you the student? Are you the student? Are you the student? Where's your notebook? Where's your notebook? Where's your notebook? Not on the list Your name is not on the list Your name is not on the list Where is it then? Where is it then? The question is now Where is your notebook? I don't know, no lo sé. I know, I know, lo sé. Él está en aquella habitación. Está en el suelo. No está en la pared. No está en la pared. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ella está conmigo. ¿Es it a book? ¿Es it a book? ¿Es acaso un libro? The map is not on the wall. The map is not on the wall. El mapa no está en la pared. It's right there. It's right there. ¿Está ahí? It's right here. It's right here. It's right here. It's right over there. It's right there. It's right on top. It's right on top. It's right on top. It's right there. It's right there. It's right there. It's right there. Who's the teacher? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro? ¿Eres tú el alumno? ¿Dónde está tu cuaderno? ¿Dónde está tu cuaderno? ¿Tu nombre no está en la lista? ¿Dónde está tu cuaderno? ¿Tu nombre no está en la lista? ¿Dónde está entonces? ¿Dónde está tu cuaderno? ¿Lo sé? ¿Él está en aquella habitación? ¿Está en el suelo? ¿Está en el suelo? ¿No está en el suelo? ¿No está en la pared? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esta conmigo? ¿Esta conmigo? ¿Es acaso un libro? ¿Es acaso un libro? El mapa no está en la pared. It's right there. It's right there. Está ahí. It's right here. It's right here. It's right over there. It's right over there. It's right over there. It's right on top. It's right on top. Está ahí arriba. It's right down there. It's right down there. It's right down there. The question is very easy. The question is very easy. La pregunta es muy fácil. ¿Quién es el maestro? ¿Eres tú el alumno? ¿Dónde está tu cuaderno? ¿Tu nombre no está en la lista? Tu nombre no está en la lista. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está en la lista? ¿Dónde está en la lista? I don't know. I don't know No lo sé I know I know Lo sé He's in that room He's in that room Él está en aquella habitación It's on the floor It's on the floor Está en el suelo It's not on the wall It's not on the wall No está en la pared ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? She's with me She's with me Ella está conmigo ¿Es it a book? ¿Es it a book? ¿Es acaso un libro? The map Is not on the wall The map Is not on the wall El mapa No está en la pared It's right there It's right there Está ahí It's right here Está aquí It's right over there Está por allá It's right on top It's right down there It's right down there It's right down there Está ahí abajo The question Is very easy The question Is very easy La pregunta es muy fácil ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro? ¿Estás el maestro? ¿Quién es el maestro? ¿Sob scoop your life Are you the student? ¿Dónde está tu cuaderno? Your name is not on the list. Your name is not on the list. Tu nombre no está en la lista. Where is it then? Where is it then? ¿Dónde está entonces? I don't know. I don't know. No lo sé. I know. I know. He is in that room. He is in that room. Él está en aquella habitación. It's on the floor. It's on the floor. Está en el suelo. It's not on the wall. No está en la pared. What is this? What is this? ¿Qué es esto? She is with me. She is with me. Ella está conmigo. ¿Es Sarah Buck? ¿Es Sarah Buck? ¿Es a casa un libro? The map is not on the wall. El mapa no está en la pared. El mapa no está en la pared. It's right there. It's right there. It's right there. It's right here Está aquí It's right over there It's right over there Está por allá It's right on top It's right on top Está ahí arriba It's right down there It's right down there Está ahí abajo The question is very easy The question is very easy La pregunta es muy fácil ¿Quién es el maestro? ¿Eres tú el alumno? ¿Dónde está tu cuaderno? Your name is not on the list Tu nombre no está en la lista ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra? Lo sé ¿Dónde está la palabra? 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 No está en la pared. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ella está conmigo. ¿Es it a book? ¿Es acaso un libro? El mapa no está en la pared. El mapa no está en la pared. It's right there. It's right there. Está ahí. It's right here. It's right here. It's right over there. It's right over there. It's right on top. It's right on top. It's right down there. 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 It's right there. It's right there. It's right down there. Are you the student? ¿Eres tú el alumno? Where's your notebook? Where's your notebook? ¿Dónde está tu cuaderno? Your name is not on the list. Your name is not on the list. Tu nombre no está en la lista. Where is it then? Where is it then? ¿Dónde está entonces? I don't know. I don't know. No lo sé. I know. I know. Lo sé. He's in that room. He's in that room. Él está en aquella habitación. It's on the floor. It's on the floor. Está en el suelo. It's not on the wall. It's not on the wall. No está en la pared. It's not on the wall. ¿Qué es esto? What is this? ¿Qué es esto? She's with me She's with me Ella está conmigo Is it a book? Is it a book? Is it a book? The map is not on the wall The map is not on the wall El mapa no está en la pared It's right there It's right there Está ahí It's right here It's right here It's right over there It's right over there Está por allá It's right on top 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 It's right on top